Dos geriátricos que no tenían habilitación para funcionar y aún así tenían residentes, estaban trabajando. Dos personas fallecieron en estos lugares y por eso se montó un operativo que terminó dando con cinco personas que fueron detenidas. Lo cuenta nuestro compañero Sebastián Salas en Diario 1, cinco detenidos tras los allanamientos allí en geriátricos. La justicia realizó un amplio operativo en dos propiedades, una en Godicruz y una en Malargue, como te venimos contando desde las 12. Que pertenecían a una pareja. Los lugares no estaban habilitados como geriátricos y habían sido clausurados, pero continuaban funcionando y allí radica el tema y principalmente la clausura que se ha dado en las últimas horas. La investigación la llevan adelante, la justicia por supuesto y el Ministerio de Salud. Decía yo que el geriátrico ubicado en Godicruz había sido clausurado y aún así siguió funcionando. El de Malargue diferente la situación porque fue clausurado ayer, ayer miércoles. La justicia por ahora no va a hacer declaraciones y cuando hablo de la justicia hablo de la fiscal Claudia Ríos que justamente está investigando el fallecimiento de estos dos residentes. Y bueno, cuál ha sido la participación en esta irregular situación de la pareja propietaria de los lugares, de una médica y de otros dos operarios. Desde hace varias semanas que las autoridades habían puesto la lupa en el hogar Nuevo Renacimiento que tenía una sede en Godicruz a pocas cuadras de la plaza departamental y otra en Malargue. El primero de los establecimientos sobre calle Manuel Moreno ya había sido clausurado y allanado el 13 de diciembre pasado, pero continuaba funcionando. Noticiero 7 hace un ratito estuvo allí en el lugar. Sí, vamos a escuchar la información que recababa nuestro compañero Pablo Gamba. Mi papá estuvo internado hasta hace media hora que lo retiraron después de que tuve un llamado de mi hermano de que los propietarios de acá, del lugar donde cuidan todos los abuelitos, estaban detenidos. Se lo habían llevado a la fiscalía por un tema dudoso que tenían sobre la muerte de un abuelito. Lo han retirado bien en estos momentos, en buen estado de salud, pero yo vine el viernes a dejarle un medicamento y hablé con la señora que estaba encargada en ese turno y me dijo que tenía la presión muy baja. Que se había comunicado con la propietaria y le había dicho no te haga problema que después viene la doctora encargada de acá. Me comuniqué de nuevo y le dice que la propietaria del lugar le dijo no te haga problema que mañana van a venir. Total no es de vida o muerte. Así que yo le hice un comentario a la encargada del lugar que le digo eso no puede ser porque mi papá en ese momento tenía 8 o 6 de presión y estaba pálido. Le digo bueno si le llega a pasar algo a mi papá eso es abandonar personas porque lo están dejando estar. Cuando yo venía siempre habían 5 o 6 personas. ¿Y funciona desde hace mucho? No tengo mucho conocimiento para un par de años seguro.